Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana informativa a través de RTA Noticias. Hoy es el lunes 23 de octubre. Estamos listos, preparados para entregarles las informaciones de actualidad de la ciudad de Valledupar, el departamento del Cesar y nuestro país. A todos ustedes, bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Hombre muere al recibir varias heridas en medio de una riña. Con arma cortopulsante asesinan a un hombre en Bosconia. Delicado de salud, hombre arruinado por un tractocamión. Adulto mayor murió al lanzarse de un edificio en Valledupar. Consejo de Valledupar suspende temporalmente elección de personero. Más de 24 horas duró cierre de vía en Pailitas Cesar. Comisión del Gobierno Nacional llegará a Pailitas. Investigan muerte de un niño en esta capital. Autoridades señalan que el menor llegó sin signos vitales al hospital. Orgullo del Cesar, atletas del mañana entre los mejores seis clubes del país. Emanuel Maestre, el joven vallenato que milita en Sócrates Valencia de Pereira. Selección Colombia Sub-23 debutó con victoria en los Panamericanos. RTA Noticias que actualiza sobre los hechos más importantes del día. Estamos a seis días para que se desarrollen las elecciones regionales en nuestro país. Restricciones, ley seca, todas las novedades y pormenores que ha tomado el Gobierno Nacional de cara a esta contienda electoral. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. El Gobierno Nacional expidió el decreto 1702, donde establece las normas destinadas para garantizar la seguridad y preservar el orden público durante las elecciones regionales 2023. El decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro y por el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. En primer lugar, la norma indica que desde este lunes 23 de octubre y hasta el lunes 30 de octubre, los candidatos solo podrán realizar reuniones de carácter político en recintos cerrados. Con respecto a la ley seca, el documento indica que queda prohibida la compra y venta de bebidas embriagantes desde las seis de la tarde del sábado 28 de octubre y hasta las seis de la mañana del lunes 30 de octubre. La Fuerza Pública deberá suspender los permisos del porte de armas desde las seis de la mañana del sábado 28 de octubre hasta las seis de la mañana del lunes 30 de octubre. Asimismo, el día de los comicios electorales queda prohibida cualquier clase de propaganda, manifestación, comunicados y entrevistas con fines políticos electorales a través de radio, prensa, televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora. El gobierno también confirmó que durante el laxo comprendido entre las seis de la tarde del 28 de octubre hasta las cuatro de la tarde del 29 de octubre, habrá cierre de los pasos terrestres y fluviales autorizados de frontera. Los testigos electorales podrán acceder a los puestos de votación desde las siete de la mañana y permanecer hasta cuando concluyan los escrutinios de las mesas. En estos espacios no se podrá usar celulares y cámaras entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, medida que no incluya los medios de comunicación. El Consejo de Valledupar suspendió de manera temporal la elección del próximo personero de esta capital. A través de una resolución, el Consejo Municipal de Valledupar manifestó que suspende de manera temporal el proceso de selección con el que se busca elegir a quien ocupará el cargo del próximo personero municipal para el periodo comprendido entre el 2024-2028. La medida se realiza con el objeto de darle cumplimiento al fallo judicial emanado del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar, tras la tutela presentada por el abogado Belisario Jiménez Lúquez en contra del concurso para elegir al personero de Valledupar. Esta fue presentada por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la función pública, al trabajo y a la igualdad. En la tutela, presentada el 22 de septiembre, fueron vinculados la Procuraduría Regional del Cesar, la Procuraduría General de la Nación, la Universidad del Magdalena y la lista definitiva de los admitidos. Es a notar que el 4 de octubre del 2023, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar resolvió a favor del demandante, ordenando de esta manera al Consejo reiniciar el proceso contractual con el fin de que se garantice los mecanismos requeridos en la selección del personero. Por lo que la corporación tomó la decisión de suspender dicho concurso de méritos temporalmente. Sin embargo, Jiménez manifestó ante RTA Noticias su intranquilidad con la decisión. Ellos están suspendiendo un concurso de personero cuando el juez le ordenó en términos estrictos y perentorios que el proceso se rehiciera, es decir, que tiene que comenzar de cero, precisó el demandante. Los candidatos a la Alcaldía de Valledupar, con diferentes actos en distintos impuntos de la ciudad de Valledupar, realizaron sus cierres de campañas. A diferencia de épocas pasadas en las que se celebraban eventos masivos donde se ofrecía comida y bebidas a los asistentes, algunos de los candidatos a la Alcaldía de Valledupar protagonizaron este fin de semana un cierre, por así decirlo, austero, de sus campañas. Esta fecha marcaba un límite para realizar eventos proselitistas de cara a las elecciones regionales en la cual se escogerá al nuevo mandatario municipal. Ernesto Orozco, Camilo Quirós, Miguel Morales, Cristian José Moreno, María Isabel Campos, Ricardo Reyes, Ricardo Vives y Lina de Armas hacen parte de la baraja de aspirantes a ocupar el primer cargo más importante del municipio y convertirse en el reemplazante de Mello Castro de cara al periodo 2024-2027. El candidato Ernesto Orozco optó por un enfoque distinto al cierre de campaña tradicional. En lugar de un gran evento, decidió visitar los barrios de la ciudad para expresar su gratitud a quienes han respaldado su propuesta. Miguel Morales culminó su aparición en las plazas públicas el viernes 20 de octubre con un evento efectuado en el Parque Casimiro. Fue el único candidato que sí apostó por realizar concierto al público. Por su parte, Camilo Quirós realizó un cierre de campaña que duró 24 horas y que le permitió realizar diferentes actividades con los vallenatos desde tempranas horas. Los candidatos Cristian José Moreno y María Isabel Campo sí optaron por realizar cada uno una masiva caravana en Valledupar. Varios ciudadanos se unieron a los recorridos por la ciudad en sus carros y motos con un acompañamiento musical. Sin embargo, Ricardo Reyes y Ricardo Vives apostaron por encuentros más personales, mientras que Lina de Armas anunció en días anteriores a través de sus redes sociales que no haría cierre de campaña. En el sur del departamento del Cesar, también los candidatos realizaron sus cierres de campaña. La información es con Vladimir Mier, con nuestra conexión regional. Buenas tardes a todos los televidentes de RTA Noticias. Pasado por cierres de campaña, estuvieron los municipios del sur del departamento del Cesar, como Tamalameque, Pailita, La Gloria, Aguachica, San Alberto, Río de Oro, San Martín y González. Con caravanas, muchas cosas que tuvieron que ver con estos cierres de campaña, pues algunos candidatos ya demostraron que puede ser elegido el próximo 29 de octubre. RTA Noticias hizo un recorrido por los municipios que acabé de mencionar y también estuvimos en el sur de Bolívar, en Morales, Regidor, Río Viejo, Arenal, Norosí, donde también los candidatos y aspirantes a alcaldía y consejo de gobernación y asamblea también hicieron cierre de campaña en estos municipios del sur de Bolívar y sur del departamento del Cesar. Para RTA Noticias, desde el sur del Cesar y el sur de Bolívar, les informó Vladimir Mier. Más de 24 horas cerrada la vía en el sur del departamento del Cesar por protestas allí en este sector. Lili Padilla nos tiene más información. Congestión vehicular generó el bloqueo de vía entre los municipios de Pailita, Tamarameque y Pelaya Cesar, que completó más de 24 horas. La vía a la altura del corregimiento El Burro, jurisdicción de Pailitas, fue cerrada por los campesinos de varios municipios del departamento debido al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en temas concernientes a la entrega de tierras. Taparon la vía y bien tapada para que no pasen los carros ni ciclas. Esto causó gran preocupación en los usuarios debido a que se presentaron retrasos para llegar a sus lugares de destino. De igual manera, algunos afectados señalaron que tras el cierre de la vía se les dificultó alimentarse. Tenemos inconformismo e intranquilidad porque nos están afectando. El llamado para los manifestantes es a tomar conciencia y a nombrar un grupo que hable con el Gobierno y solucionen sus problemas. Es justo y necesario que les den oportunidad a las personas de llegar a sus destinos, señaló uno de los afectados a RTA Noticias. Por su parte, el alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, señaló que se tomaron acciones con las autoridades por lo que esperan respuesta del Gobierno Nacional. En el lugar, hicieron presencia a miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y de Mantenimiento del Orden Undemo con el fin de controlar la situación. Es de señalar que la manifestación se levantó la noche del sábado 21 de octubre. Sin embargo, se generaron congestiones por el represamiento de los vehículos. Una comisión del Gobierno Nacional estará presente este miércoles en el municipio de Pailitas para solucionar esta situación por la cual se generaron los bloqueos. Debido a la inconformidad por parte de los habitantes del municipio de Pailitas en el departamento del Cesar, quienes cerraron la vía por más de 24 horas a la altura del corregimiento El Burro, el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, señaló que este miércoles llegarán al municipio funcionarios de Gobierno Nacional. Delegados de los Ministerios de Agricultura y del Interior arribarán el 25 de octubre en el sector con el propósito de dialogar con los más de 400 campesinos que bloquearon casi 30 kilómetros de vía tras los incumplimientos en la entrega de tierras y así lograr una solución efectiva. Tuvimos un Consejo de Seguridad precisamente en Pailitas para analizar todo este aspecto de casi 400 campesinos que estaban haciendo un reclamo justo y dialogar con ellos, precisó Esquivel. De acuerdo al funcionario público, luego de una gestión encabezada por el gobernador encargado Andrés Més Araujo, se logró una concertación con el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quienes finalmente confirmaron el encuentro con los campesinos. Llegó un oficio por parte de la viceministra Lilia Clemencia Solano, donde expresa que la comisión llega el día miércoles para buscar una solución a la problemática de tierras que tienen todos estos campesinos, dijo el funcionario público. De igual manera, señaló que debido a estas manifestaciones en la vía que comunica el departamento del Cesar, Magdalena y Bolívar, se presentaron algunos hechos de inseguridad que fueron controlados por parte de las autoridades. El coronel Eduardo Chamorro Pinzón y gran parte de oficiales de policías fueron al territorio por el tema de vandalismo que se quiso presentar, pero que fue de inmediato atendido por la Policía Nacional, puntualizó Esquivel López. Diferentes sellos de sangre se han registrado en el departamento del Cesar y en Valle de Upar durante este fin de semana. Esto y mucho más en nuestro acostumbrado resumen judicial. En las últimas horas, dos personas fueron asesinadas en el municipio de Curumani, en el departamento del Cesar. El primer homicidio corresponde al de una mujer de la causa desconoce la identidad que fue hallada sin vida a la noche del sábado 21 de octubre en la vía hacia la vereda El Tigre de dicho sector. La fémina, que vestía un jean color azul, suéter tipo polo azul celeste y mangas verdes, fue encontrada atendida en la vía con heridas producidas por arma de fuego. La víctima fatal recibió dos heridas con bordes irregulares en la región mamaria derecha e izquierda, una con borde irregular en la mano izquierda, una lesión con borde irregular en brazo derecho. Asimismo, recibió dos disparos por proyectil de arma de fuego con bordes irregulares en zona lumbar. El segundo hecho violento ocurrido en el municipio de Curumaní se presentó también la noche del sábado 21 de octubre, donde un hombre perdió la vida en medio de una presunta riña. La víctima fatal respondía al nombre de Andrés Fabián Narváez Mesa, de 29 años de edad, que recibió varias heridas por arma cortopunzante, perdiendo la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos. El acto de intolerancia se registró a pocos metros de un establecimiento de razón social ubicado en el barrio El Silencio de la población. Se conoció que el presunto agresor, quien también resultó herido por la víctima fatal, fue capturado en flagrancia por las autoridades. El sujeto fue identificado como Camilo Andrés Hernández Borges, de 20 años de edad, quien en un inicio fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente fue capturado. Ahora deberá responder por los hechos señalados. Como Alcides García Bocio, de 42 años de edad, fue identificado el hombre hallado sin vida la noche del sábado 21 de octubre en el tramo vial San Roque Bosconia. El hoy fallecido, que residía en la vereda Anime, zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar, fue encontrado con una herida a la altura del cuello y otra en el pómulo izquierdo, producidas al parecer por arma cortopunzante. En el lugar, arribó personal de la SIJIN para realizar las labores propias de inspección técnica y levantamiento del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal. Hasta el momento, se desconocen los móviles y autores de este homicidio, por lo que las autoridades iniciaron las indagaciones para dar con el responsable del crimen. Delicado de salud, se encuentra un hombre conocido como Tico Condes, que fue arrollado por un vehículo de carga pesada a la tarde de este sábado 21 de octubre en la vía hacia Pailitas, en el sur del departamento del Cesar. El hombre quedó debajo de las llantas del tratocamión y fue auxiliado por personal de la ambulancia que lo trasladaron hasta un centro asistencial en Aguachica para recibir ayuda médica. La víctima recibió un trauma cranoencefálico leve, contusión en el antebrazo derecho, pierna derecha y heridas con compromiso muscular, así como fractura expuesta en tibia y peroné. En videos, quedó grabado el lamentable accidente de tránsito en el que se escucha al herido, quien tiene la pierna completamente destrozada, a pedir de manera desesperada auxilio a quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo a las autoridades, la tragedia ocurrió cuando el herido que se movilizaba en motocicleta invadió el carril del vehículo de carga pesada, generándose la colisión. Un adulto mayor se habría lanzado de un décimo tercer piso en un edificio de la ciudad de Valledupar. No obstante, las autoridades están investigando esta situación. Un hombre de 83 años de edad, identificado como Hernán Restrepo Ramírez, murió luego de lanzarse de un décimo tercer piso en Valledupar. El lamentable hecho ocurrió en horas de la noche del domingo 22 de octubre en la calle 1, número 19B36 del edificio Los Rosales, frente al colegio bilingüe en la capital del César. De acuerdo a la información suministrada por parte de la esposa del hoy fallecido, quien era natural de la ciudad de Manizales, se percató de la tragedia debido a que Restrepo Ramírez no se encontraba al interior del apartamento, por lo que procedió a buscarlo por las instalaciones del inmueble, encontrándose con la terrible escena. El hombre, quien según el reporte de las autoridades tenía problemas psiquiátricos, fue hallado por su compañera sentimental tendido en el piso de la parte de atrás de dicho lugar. Por lo anterior, personal del CTI y de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección técnica y levantamiento del cadáver del adulto mayor. También dieron inicio a un proceso investigativo para determinar qué originó que la víctima fatal tomara esta decisión que ha causado tristeza en la comunidad vallenata. Las autoridades en la ciudad de Valledupar investigan la muerte de un menor de edad, el cual inicialmente se había dicho que perdió la vida en medio de un accidente de tránsito. No obstante, manifiestan las autoridades que presuntamente el menor no habría muerto allí en este incidente, sino que ya había fallecido horas antes. Debido al lamentable caso en el que falleció un bebé de cuatro meses de nacido la mañana del sábado 21 de octubre en Valledupar, las autoridades reportaron en las últimas horas que el menor habría ingresado sin signos vitales al Hospital Eduardo Redondo Daza, sede de 450 años. El hecho ha generado conmoción y tristeza en la comunidad vallenata, puesto que el pequeño, junto a su madre, sufrieron un accidente cuando se movilizaban en una motocicleta hacia el hospital mencionado, debido a que ésta se habría percatado que se encontraba delicado de salud. En inmediaciones de Mercabasto fueron embestidos, al parecer, por Jean Luis Alfonso Ortiz Fernández, es conductor de un vehículo de placas KFT 978, Mazda color negro, quien fue capturado minutos más tarde. De acuerdo a las autoridades, la madre del menor, que resultó herida en el incidente, habría manifestado que al momento de levantarse observó que su hijo no respiraba y de inmediato lo trasladó en una motocicleta hacia el centro médico, donde los galenos confirmaron que había llegado sin signos vitales y con rigidez cadavérica. Pese a que en un inicio sus familiares señalaron que el deceso del bebé se presentó en medio del siniestro, las autoridades descartaron esta afirmación. Sin embargo, se espera el dictamen de medicina legal que determinará las causas de la muerte del pequeño. Una pausa para comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos RTA y emitimos desde Valledupar, la capital mundial del vallenato. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derecho Societario y Comercial, el cual será gratuito y certificado. Lo esperamos. ¡Suscríbete al canal! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El Cesar elige, nosotros informamos. Información electoral, RTA Noticias, información confiable. En diferentes municipios del departamento del Cesar, la candidata a la gobernación Elvia Milena San Juan desarrolló sus cierres de campaña. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, realizó durante este fin de semana el cierre de su campaña política, asistiendo a encuentros masivos programados por aspirantes a las alcaldías en los diferentes municipios. En una correría por los municipios de González, Aguachica y San Martín, la candidata que cuenta con el apoyo de los partidos de la U, Cambio Radical, Conservador y Liberal, expuso los proyectos de su plan de gobierno enfocados a la salud, educación, mejoramiento de viviendas, seguridad, emprendimiento, entre otros. La candidata también se comprometió a trabajar en colaboración con las comunidades y las autoridades para buscar soluciones concretas a cada una de las necesidades de los cesarenses. A estos encuentros participaron candidatos al Consejo, Asamblea, líderes sociales, presidentes de Junta de Acción Comunal y ciudadanos simpatizantes de la campaña de Elvia Milena San Juan. En los corregimientos de Guaymaral y Los Venados, Ernesto Orozco estuvo realizando sus cierres de campaña y se comprometió con esta comunidad y dijo que quiere ser el alcalde de los corregimientos. Los habitantes de los corregimientos de Guaymaral y Los Venados recibieron este domingo 22 de octubre la visita del candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco. En Guaymaral, el candidato realizó un recorrido por los distintos barrios del poblado. Allí se comprometió a ejecutar un proyecto de adecuación del parque para garantizar el libre esparcimiento de niños y jóvenes. En Los Venados, Ernesto Orozco entregó su propuesta para enfrentar el hambre, la inseguridad, la falta de inversión y recuperar el tejido social casa a casa. En estos territorios, Ernesto Orozco fue acompañado por líderes, jóvenes, vendedores, empresarios, emprendedores, comerciantes y madres cabezas de hogar, quienes le ratificaron su respaldo el próximo 29 de octubre. Quejas en el centro de la ciudad de Valledupar por la falta de recolección de basura, sobre todo los días lunes. Liquet Pérez nos tiene la información. Buenas tardes, Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Valledupar, donde los comerciantes han puesto sus diferentes denuncias, debido a que al parecer la empresa Aseo del Norte no hizo su respectiva colección de basura el pasado domingo 22 de octubre. En un video por parte de comerciantes, quedó registrado que la mañana de este lunes 23 de octubre, aún no había sido recogida la basura del centro de la ciudad de Valledupar, por parte de la empresa Aseo del Norte. Los comerciantes de este sector hicieron su respectiva denuncia, haciendo un llamado a la empresa encargada, puesto a que los desechos tenían que estar recogidos la noche del domingo 22 del mes antes mencionado. Los comerciantes no se atrevieron a hablar ante las cámaras. Puesto a la problemática que se venía presentando, los comerciantes, para poder abrir cada uno de sus establecimientos, procedieron a hacer la limpieza por ellos mismos. Para RTA Noticias, informó Liquet Pérez. Un poste en mal estado es la denuncia que llega a RTA Noticias. Vean, nosotros tenemos un poste que está pegando contra la cerca mía y se está cayendo porque ya el cemento lo ha botado todo abajo y yo les pasé una denuncia a Finia y a Finia me contestó y después tampoco vinieron, después fui otra vez y me contestó otra vez a otra y no han ido y la gente se monta ahí a hacer el trabajo y yo no quiero que vaya a haber algún daño en mi casa o en todo el mundo, en todo el sector de ahí y nadie más porque el poste está en toda la puerta mía. Que me responda por eso, que me cambie el poste porque así como tienen para ir a cobrar el recibo de la laud, así mismo tienen que hacernos también en casa a nosotros porque nosotros somos los que pagamos. En el sur de la ciudad de Valledupar están molestos por malos olores, exactamente en el barrio Amaneceres del Valle. Liquet Pérez con la noticia. Muy buenas tardes Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos encontramos en la carrera cuarta donde se viene presentando una problemática con la sequía que se encuentra en este sector. Nos encontramos con una de las líderes de esta comunidad que nos va a estar dando declaraciones acerca de lo que está sucediendo aquí. Muy buenas tardes y bienvenida a RTA Noticias. Hola Liquet, mucho gusto. Mi nombre es Julián Noriega, coordinadora de la Junta de Acción Comunal de la parte ambiental de mi comunidad. Amaneceres del Valle. En el día de hoy tenemos esta denuncia por parte de mi comunidad sobre una problemática que se nos ha venido presentando. Es un tema de contaminación que tenemos acá. Respecto desde la vez pasada que se construyó hace algunos años el colector oriental, se ha venido presentando esta problemática de desbordamiento de las aguas negras. Es un choque que hay entre las tuberías del colector oriental de una curveta que tiene. Ahí se viene presentando un choque de las aguas, la presión del agua es la que causa todo este desbordamiento. Es la única solución que hay para poder mejorar este tema. Ya porque en Dupar siempre de pronto viene a solucionar el problema, destapa todo el tema, lo soluciona. Y después de dos meses siempre se viene presentando el mismo tema. La cuestión aquí está en que todos estos olores fétidos, toda esta contaminación, nos está perjudicando a todos nosotros y a toda mi comunidad. Aquí viven niños cerca y todo este espacio está recibiendo esta contaminación, estos malos olores. Y pues esto lo que puede terminar en todo es el tema de enfermedades y pues otras cosas más. Listo. Juliet, nosotros tenemos ahora mismo, estamos próximos a tener nuestro próximo alcalde y todo esto. De pronto, ¿tú qué le pedirías al próximo alcalde, quién va a estar acá? Bueno, claro que sí, al próximo alcalde, con el favor de Dios, no sabemos quién puede hacer, pero bueno, tenemos la seguridad de que podamos trabajar de la mano con el alcalde que se venga para poder mejorar las condiciones de esta comunidad, muchas cosas que se nos ha venido afectando a nosotros acá y más que todo este tema. La solución, como ya te dije anteriormente, que tenemos para poder mejorar todo este tema que nos afecta a nosotros aquí es solucionar eso, la tubería, la curveta que dejó el colector oriental, que al ser los choques ahí, cuando llueve, la presión del agua, lo que causa es desbordamiento y lo que causa es esto. Ya como pudiste ver, esto aquí no se aguanta el olor, ahora tú imagínate estar todo el tiempo sentado en tu casa o dentro de tu casa y que todo este olor se te meta allá adentro, aquí hay una vivienda donde hay niños y están frente a esta problemática. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a RTA por atender esta denuncia. Esta es la problemática que viene presentando esta comunidad, piden una pronta solución a la problemática que ya se viene presentando desde hace varios meses, han tratado de pronto de solucionarla y no les ha llegado la solución. Para RTA Noticias informó Liket Pérez. Siga usted con más en Estudio Eduardo. En informaciones deportivas, Gran Gesta, la que acaba de hacer el equipo de atletas del mañana de Bosconia en el torneo de la primera C. En condición de visitante, ante toda adversidad, se impuso frente al equipo del departamento de Caldas Macías y clasificó a la sexta fase del campeonato que organiza el fútbol. Atletas del mañana está dentro de los mejores seis clubes del país. Atletas del mañana de Bosconia eliminó a Macías de Villa María Caldas en su estadio y se metió dentro de los mejores seis clubes del país en el campeonato de fútbol de la primera C. Los dirigidos por el profesor Jamie Arrieta, que tuvieron que atravesar una verdadera odisea para llegar al departamento de Caldas, jugaron como los grandes y derrotaron al equipo local tres goles por uno. En Bosconia el duelo había terminado cero por cero. Los goles de los cesarenses fueron anotados por Carlos Sánchez en dos ocasiones y Tiago La Fiera Figueroa. Los bosconenses tuvieron un viaje de más de 30 horas para llegar al municipio de Villa María por inconvenientes en la vía donde se registraron varios bloqueos. A pesar de que las directivas del club morado pidieron cambio de horario al conjunto que oficiaba como local, estos no accedieron. No obstante, el cuadro que es el único representante del departamento del Cesar en el campeonato de fútbol se impuso ante la adversidad y logró vencer a Macías en su propia casa, ante su público y con los más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar a su favor. En la sexta fase del certamen, Atletas del Mañana se enfrentará a Siamen Fútbol Club de Cúcuta. El encuentro de ida se disputará el fin de semana del 4 y 5 de noviembre y se jugará en la capital del departamento de Norte de Santander. Cóndor ganó en casa en el partido de ida de la segunda fase del torneo femenino de fútbol. 3 por 1 se impuso el equipo de Roberto Mendoza en condición de local. El equipo femenino de la ciudad de Valledupar, Cóndor Fútbol Club, sacó buena cuenta de su condición de local y derrotó a Oriente Cúcuta 3 goles por 1 en el partido de ida de la segunda fase del torneo nacional de fútbol. El partido fue disputado en la cancha del barrio Panamá el domingo 22 de octubre. Las anotaciones de las vallenatas fueron conseguidas por Milet Casiani, María José Batista y Sayara Guerra. Alejandra Azarabia, portera del equipo que dirige el profesor Roberto Mendoza, fue una de las jugadoras destacadas en la victoria que les dio la ventaja inicial a las chicas valduvarenses de cara al duelo de vuelta que se jugará en la ciudad de Cúcuta. Cóndor Fútbol Club Femenino es el único equipo del Cesar en este campeonato donde están en disputa los mejores 22 clubes del país. Emanuel Maestre Negrete es un niño de 15 años que milita en Sócrates Valencia, equipo aficionado del fútbol de Rizaralda. Allí en la ciudad de Pereira, este joven vallenato se destaca con su talento y capacidad para jugar el fútbol. Tras la falta de oportunidades que existen en la región para mostrar el talento en el fútbol, cada día son más los futbolistas vallenatos que se abren camino en diferentes clubes del fútbol colombiano. Este es el caso del joven Emanuel Maestre Negrete de 15 años, quien ha formado parte de varios procesos de selección de Cesar y ha militado en los equipos Tsunami, Alianza Vallenata y Real San Martín de Valle de Upar. El delantero vallenato llegó a Sócrates Valencia de Pereira en el mes de junio luego de ser evaluado por los directivos del club, donde el jugador demostró su calidad y talento para ser seleccionado. Emanuel acompañó a su equipo hasta la quinta fase del Campeonato Nacional Sub-15 de fútbol, instancia donde fue eliminado por Deportivo Independiente Medellín. El futbolista en formación ha sido una de las opciones del club en ataque, respondiendo con nueve contribuciones de gol como suplente, marcando cuatro anotaciones y asistiendo en cinco ocasiones. Este representa un nuevo reto en un proyecto que apenas comienza para el joven deportista. No obstante, desde ya se vislumbra un prometedor panorama de cara al futuro. Mi compromiso es seguir trabajando arduamente dentro del campo y dar lo mejor de mí para que ahora seguir contribuyendo al éxito del equipo y seguir brindando alegría a nuestra familia. Sócrates Valencia es un club de fútbol con prestigio en el país que tiene sede en Pereira y se caracteriza por el trabajo que desarrollan sus jugadores, todos con proyección y visión de futbolistas profesionales. Atletas cesarense ganaron 18 medallas durante el desarrollo del Campeonato Nacional que se disputó durante el fin de semana en la capital del departamento del Cesar. La ciudad de Valledupar fue testigo de una emocionante competencia atlética llevada a cabo en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría, durante el Campeonato Nacional de Atletismo realizado del 20 al 22 de octubre. La delegación de atletas del Cesar, compuesta por 42 talentosos deportistas y acompañada por los entrenadores Freddy González, Giovanni Peña, Ronnie Madariaga, Freddy Álvarez y César Villa, se destacó por su sobresaliente desempeño, dejando en casa un total de 18 medallas, entre estas 7 de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Por su parte, aquí les contamos el nombre de cada uno de ellos con sus respectivas preseas. Los que ganaron medalla de oro fueron Valerina Men en salto triple y salto largo, Jeisibel María Palacio Epiayú en lanzamiento de martillo, relevo 4x200 femenino, Caterine Giseth Bello Mira, Angela Daliana Méndez Rangel, Laura Morales Pardo y Camila Andrea Pinzón. Los que se alzaron con medalla de plata fueron Natalie Giselle Palacio, combinadas medio fondo, Luna Valentina Polo, combinadas de marcha, Alit Fabián Flores Ospino, impulsión de bala, Emanuel David Castillo Contreras, salto triple, Ricardo José Molina Ayala Martillo, Robinson Fabián Moreno Vega en lanzamiento de jabalina. Los que terminaron en el tercer lugar y se adjudicaron medalla de bronce, fueron Valerina Valentina García Medina en combinadas velocidad, Matías David Esteban Guerra, combinadas de marcha, Laura Morales Pardo, salto triple y 300 metros planos, Gabriel José Martínez Celedón en los 300 metros planos. El clásico capitalino fue para Millonarios que derrotó a Santa Fe 3 goles por 2, el que le dio la apertura al marcador, un hijo de esta tierra, el cesarense Edgar Guerra, nacido en Becerril Cesar. Millonarios se quedó con el clásico capitalino tras derrotar a Santa Fe 3 goles por 2, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la Ciudad de Bogotá, la tarde del sábado 21 de octubre. A los 17 minutos del juego, el cesarense Edgar Guerra fue el encargado de abrirle el marcador, luego de una jugada rápida por izquierda. Su compañero Beckham David lanzó un centro para que Guerra ganara en velocidad a la defensa santafereña y de pierna zurda mandara el balón al fondo de la red. Con este gol, el futbolista nacido en Becerril Cesar, completó 3 en la temporada, 2 en liga y 1 por Copa Betplay. El cesarense Edgar Guerra, de 22 años, se ha venido consolidando como una de las piezas claves del conjunto que dirige el profesor Alberto Gamero. En el Clásico, Bogotano disputó los primeros 45 minutos del juego. La selección Colombia Sub-23 comenzó con pie derecho en los Panamericanos, derrotó 2 goles por 0 a su similar de Honduras. La tricolor inició con pie derecho en los Juegos Panamericanos. La selección Colombia Sub-23 se mostró contundente al asegurar una victoria 2 goles por 0 frente a Honduras. El equipo nacional liderado por sus jóvenes promesas logró asegurar los 3 primeros puntos del certamen, gracias a los goles de Daniel Ruiz y Carlos Barreiro, en un partido que dejó en evidencia el potencial de la selección. A pesar de la victoria, el marcador pudo haber sido aún mayor, ya que en el segundo tiempo, el equipo colombiano desperdició varias oportunidades claras de gol, demostrando así su dominio en el campo de juego. Honduras, por su parte, se mostró desesperado, y llegó a tal punto que su entrenador, Bernardo Redín, fue expulsado por un reclamo al árbitro. Daniel Ruiz, quien se destacó como una de las figuras del encuentro, tuvo que abandonar el campo debido a un golpe, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico del elenco nacional. La tensión ahora se centra en la próxima jornada, que será un duelo clave ante la selección de Brasil, programado para el miércoles 26 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Este partido será crucial para las aspiraciones de Colombia en la clasificación a la siguiente ronda. La atleta más representativa de Valledupar se llama Natalia Linares González, hablamos con ella y le envió un mensaje a los funcionarios públicos, a los próximos mandatarios de esta capital. Natalia, invita para que apoye más al talento local. El Cesar, como siempre, ha apoyado a sus deportistas, pero creo que todavía falta más, un impulso más de esos entes departamentales, que deberían apoyar más al nivel formativo a esos niños que vienen surgiendo, que vienen con nuevos sueños, nuevas metas, que vienen soñando en grande. Debemos impulsarlos a crecer un poco más, a soñar, a llevarlos a campeonatos nacionales e internacionales, a foriarse con grandes del mundo. Próximamente tendremos Mundial Sub-20, y para mí es un sueño tener dos, tres cesarenses dentro de esa clasificación, o por lo menos cerca de ella, porque así veremos avanzando el deporte del Cesar. No tan solo en el atletismo, quiero decir que en general, en todo el deporte debemos hacer una masificación del deporte. Y ya lo que tenemos a los grandes como yo, que ya hemos cumplido ciertos ciclos olímpicos, mantenernos, mantenernos con la ilusión, con la llama encendida, de seguir siendo deportistas, de seguir avanzando y soñando en grande. Que lo único que queda es ser y tener una medalla de oro a nivel de Juegos Olímpicos, porque tenemos la de Óscar Muñoz, pero tenemos que soñar un poco más, tenemos que soñar un poco más, gobernador, alcalde, los próximos, ustedes que vendrán entrando, escuchen a los deportistas, escuchen a sus padres, escuchen a esos entrenadores que quieren salir adelante, que tienen un sueño y que para que Cesar avance, necesitamos de su ayuda. Nueva pausa para comerciales, no se muevan, ya regresamos con más noticias. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ofertamos cinco especializaciones, especialización en Derecho Público, especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, especialización en Neuropsicopedagogía, especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0km. Aplica términos y condiciones. Ophthalmo Piñérez es una clínica especializada en ophthalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitreo, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, clínica ophthalmológica, retina y vitreo. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. ¿Para qué hay kilos cuando hay supergiros? Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera. Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. En noticias de la farándula, un cáncer acabó con la vida de una actriz y es reina de nuestro país. La actriz y es reina de belleza Alejandra Villafañe falleció debido al fuerte cáncer que le habría dado a conocer a sus seguidores en el presente año 2023, del que venía padeciendo desde hace un tiempo. La muerte de Alejandra se dio a conocer la tarde del sábado 21 de octubre. Sus familiares, amigos y seguidores han lamentado el fallecimiento de la actriz, quien le dio vida a muchos personajes en la televisión colombiana. La familia de la Vallecaucana decidió develar a la actriz el domingo 22 de octubre, teniendo un momento íntimo donde podrían despedirse de ella. El día que llegué a su habitación, después de ver sus manitos agitándose de la felicidad por verme, sentir que mi corazón brincaba desde que me bajé del avión, porque ya te iba a ver, una mezcla de felicidad y miedo. Te abracé tan fuerte como un cuerpo podía soportarlo. Me dijiste, una foto, bebé, como si presintieras que eran nuestros últimos recuerdos, indicó Claudia Villafañe. Fue uno de los mensajes que dejó la familia de la intérprete. En la red social de la difunta actriz se puede observar un video que dejó recordando cada uno de sus momentos más especiales y la muestra de muchos de sus personajes con la frase, muchas vidas en esta vida. Por toda la ciudad de Valledupar ya empiezan a verse los murales del nuevo trabajo discográfico de Silvestre Dangón, denominado Tamalo. El artista de música vallenata, Silvestre Dangón, ya empezó a poner los diferentes murales en la ciudad de Valledupar. Según fuentes, se había tardado por la temporada de política y los diferentes puntos de publicidad se encontraban ocupados. Uno de ellos se encuentra ubicado en la entrada del Parque de la Leyenda Vallenata, donde se llevará a cabo el concierto los días 10 y 11 de noviembre. El artista hizo presencia en el lugar, subiéndose a la planta en donde se encuentra el cartel. Por otra parte, se ha visto el apoyo por parte de los colegas del artista, como Omar Gélez, quien dijo que canceló toques para cumplir con la cita de Tamalo. Ya compré el palco para el 10 de noviembre, el lanzamiento de Silvestre Tamalo. Cancelé el toque, así que todo está listo, no vayas a dañar esto, porque vamos a pasarla bien chévere con todo el combo de nosotros. Peter Manjarres y la banda del 5 estuvieron en el bus que ha destinado el urumitero para las diferentes ciudades. Siempre está malo, está malo, para mí está bueno, como dice Peter Manjarres. A Silvestre se le avisó trabajando por su nuevo álbum en la ciudad de Valledupar, donde ha regalado camisetas, gorras y entradas para que puedan disfrutar de este gran lanzamiento. El artista vallenato Diego Daza sigue teniendo éxito con su último trabajo discográfico, denominado Atotimbal. El intérprete de canciones como Cupido, el DM y la PEA de Diego Daza siguen siendo un éxito total, con agenda llena y todo el público corea cada uno de sus sencillos. Por otra parte, ya se encuentra disponible el video de una de las canciones más famosas, Cupido, el video en el parque de la leyenda vallenata. El artista durante el fin de semana gozó con sus seguidores cada una de las canciones, que compone el álbum Atotimbal, dando cuenta de cómo hasta los niños pueden cantarla. El artista de música vallenata se le ha visto muy feliz en sus redes sociales, donde muestra en cada historia el resultado de cada concierto. Fuerte aguacero el que ha caído en la ciudad de Valledupar durante la tarde de este lunes. A continuación, un poco de las imágenes que nos han enviado nuestros seguidores a través de las diferentes redes sociales. Aquí hay un arroyo, hermano. Estoy aquí en la 23 de los fundadores, pero aquí no se puede pasar, hermano. No hay mucha agua. Se llevó, ya se han arrastrado dos carros. Hemos llegado de esta manera al final de las informaciones por el día de hoy. Nosotros volveremos mañana con más noticias. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Allí, de manera permanente, estamos actualizando sobre los hechos de actualidad. Buenas noches. Nos vemos mañana. No dejen de seguirnos en todas las redes sociales.